Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal Letluxerodos y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en un nuevo vídeo de Minecraft Hardcore Ya sabéis que en el anterior episodio estuvimos colocando un poco lo que vendría a ser los cultivos y tal Y pues ahora lo que voy a hacer seguramente va a ser pues seguir un poco con los cultivos, decorarlo un poco No sé si me voy a poner con el tema granjas, ¿sabes? En plan empezar a conseguir vacas y todo eso yo creo que puede estar interesante Antes de nada voy a romper esto porque rompe mucho el patrón Quería hacerlo de abedul para hacer la gracia, ¿no? Ya que teníamos los brotes de abedul pues lo hacíamos con madera de abedul, ¿no? Para hacer el chiste, pero queda fatal porque la madera de abedul, la madera de abedul da pena Así que nada, vamos a usar madera de roble, voy a tener que minar más, ¿eh? De madera de roble, madre mía ¿Os imagináis un aldeano que intercambiara madera? En plan esmeraldas por madera Joder, ese aldeano, madre mía Y otro que te diera piedra, tío Uff, uff, esos aldeanos, ¿eh? Uff, esos aldeanos Que da igual, que te cobre por uno de... Claro, es que luego podrías romper el juego mediante el señorito de... ¿cómo decirlo? El señorito de los palos, ¿no? A ver si el señorito de los palos te da 32 palos, una esmeralda Te podría llegar a dar 19 palos, más o menos Sumamos que 16 palos, 16 palos que es uno de madera Uno de madera te da uno, cuatro tablones Pero te puedes hacer dos cafteos Uno de madera son ocho Pues yo que sé, uno de esmeralda por uno de madera Diréis, eso es un robo Yeah, pero es que en el momento en que tú estás tan forrado En el que estás tan forrado que dices Oye, me sobran las esmeraldas Pues hacer ese intercambio no me parece tampoco ninguna barbaridad, la verdad No sé, sinceramente O que te den dos, que te den dos de madera Uno, una esmeralda por dos de madera Y yo lo hacía, ¿eh? O sea, yo en el nivel en el que estoy, yo lo hacía Lo digo en serio O sea, no en el Minecraft Hardcore este Pero en sí en mi mundo survival en el que estoy forradísimo de todo, tío Para evitar farmear y tal Madre mía Ahora que se han puesto a hacer el juego más fácil ¿No? Pues que añaden este tipo de aldeanos Que la gente en un principio diría Hombre, esto es inútil, la gente no va a hacer esto Sí, sí, claro O sea, que tienes una naranja de esmeraldas Y te sobran las esmeraldas, ¿sabes? Hasta que tienes tantos picos de diamante Full en chance Que ya te da igual todo, ¿sabes? Que ya dices Es que, puedo hacer lo que me dé la gana Hasta que tengas que estar más de cuatro horas seguidas Miniendo madera También, ¿sabes? No sé, yo creo que serían aldeanos que lo petarían bastante La verdad No sé, ¿eh? Idea propia Tal vez algunos diréis Bueno, esto es una estafa O sea, una esmeralda por dos de madera O sea, dos troncos de madera Me parece un robo de Tlooks y yo no la haría Bueno Para gustos colores Vale, perfecto Vamos a colocar un poquito la caña de azúcar Ahí estamos Vale Vamos a matar los zombies Venga, venga Madre mía Venga, matamos por aquí a este Vale, guay, guay, guay Buah, pues ya me he spawnado unos cuantos ya con pala, ¿eh? La verdad He visto ya unos cuantos zombies con pala Y la verdad es que me... O sea, yo pensaba que eran más raros Pero teorita lo común es que son Vale Vamos a ir por aquí, perfecto Y hemos cambiado esto, efectivamente Tenemos la abejita que sigue chupando ahí de las florecitas Me mola bastante que hayan abejitas, la verdad Son bastante monas Sí, gorditas y tal No sé, me gustan bastante Vale No... Creo que podría ser de mis mobs favoritos, ¿eh? La abeja No sé Son muy monas, tío Me gustan las abejas La verdad Los Wither Skeletons también me molan bastante Tal vez no estéticamente Sino por el hecho de la satisfacción que te da conseguir una calavera de Wither Pero así estéticamente las abejas yo creo que molan mucho, tío No se me ocurre nada más que sea así guay estéticamente El zorro Los zorros me molan bastante Sobre todo los blancos Pero lo demás como que... No sé, ya lo tengo muy visto, ¿sabes? Entonces, vale, vamos a hacer esto de aquí así Vamos a colocar... Ahí estamos Una slab Perfecto Y lo que voy a hacer va a ser colocar una slab por cada lado de estos Ahí estamos Guay Quitamos esto Quitamos esto Guay Quitamos esto Y bajamos Perfecto Y ahora la slab está justo encima de lo de la B-Dual ¿Vale? Y volveríamos a hacer esto de aquí así Subimos 7 ¿Vale? Ahí estamos Tiramos Colocamos esto de aquí así Colocamos esto de aquí así Guay Colocamos Ahí estamos Esta mierda Y vamos a hacer esto de aquí así Vale Innecesario Vamos a hacer esto así Guay Quitamos esto Y... Vale, quitamos esto Y ya estaría Vale Entonces Vamos a sustituir esto Y esto Esto ya está Esto ya tiene más forma la verdad Bastante Bastante guay Vale Vamos a ir ahora por aquí Vale Voy a entrar Iba a entrar al portal Pero es que No sé si quedarme aquí Lo que vendría a ser Duplicando cultivos Por así decirlo En plan Consiguiendo más cultivos Y farmeándolos Duplicando ¿Sabes? O... Es que ya le queda muy poco Tío Entonces claro No sé qué No sé qué hacer ahora mismo Sinceramente Vamos a seguir andando Perfecto Ahí estamos Vale Vamos a... Vale, semilla por aquí Una semilla solo No tengo nada más Es que quiero terminar De rellenar los cultivos Gente Es necesario Me lo pide Mi corazoncito Vale Eh... Y este bollo O sea, me sigue un pollo De... Vete a saber de dónde ha salido ¿Sabes? Pero ya que sé Ahí está Tocando los huevos Vale Eh... Me hace gracia Tener el huevo de dragón En esta serie Y en mi mundo Sobre iba al no tenerlo Y no sé si puse clip Eh... En su tiempo Pero cuando maté al dragón Me caí en lava Tío O sea, maté al dragón O sea, no solo morí Un porrón de veces Sino que maté al dragón Consigui el huevo Y volviendo Hacia el nether Me morí Como, pero bueno Qué clase de broma es esta Me morí en lava Me morí en lava Tío Con las elitras Creo que se me rompieron A medio camino Y me caí en lava O sea, es como Qué clase de jugador Más malo es este ¿Sabes? Ese era yo en ese momento La cosa me hace Bastante gracia La verdad Ahora mismo Podéis tener un vídeo En el canal Haciendo una sala Para el huevo Pero no No lo tenéis Porque no tengo huevo ¿Sabes? Es lo que hay Vale Vamos a ir aquí Voy a intentar subir Vale Que esto lo he estado viendo Ya de fondo Varias veces Entonces Voy a ir por aquí Primero vamos a coger Esta madera Iba a subir Para coger la madera Pero no sé si dentro Hay madera la verdad Vamos a romper esto Perfecto Creo que el cofre de arriba Ya lo está Más que luteado De verdad Iba a subir Para coger la madera Pero si hay estos árboles La verdad es que me parece Un poco tontería ¿No? Destruir la estructura Me parece un poco de mala gente Yo voy a destruir los bordes De la estructura Porque están hechos De esta madera Pero ya veo que Que no es realmente necesario ¿Para qué voy a usar esta madera? Esta madera la voy a usar Para hacer las vallas Y los bloques Para las granjas ¿Vale? Perfecto Minamos por aquí Perfecto Ahí estamos Vale, vale Quitamos esta madera por aquí Guay Más madera por allá Vale, vale Yo creo que esto Ya lo empezamos a tener Ya casi ¿Vale? Minamos por ahí Bueno Más o menos Más o menos Voy a minar estos Que no No tengo demasiada madera De roble La verdad Me la he gastado todo En decorar los cultivos Y todo ¿Sabes? Me la he gastado toda En decorar los cultivos Y tal Y pues claro Eso provoca que no tenga Evidentemente Lo que sí que podría usar Es la madera de abedul Ya que no la No la voy a usar Porque me da asco O sea Lo he intentado He intentado usarla Le he dado una oportunidad Pero nada Es feísima El tronco de abedul Qué feo Por Dios No sé con qué Puede llegar a combinar Sí que se puede combinar Evidentemente Pero O sea Lo tienes que combinar Con bloques Que esos bloques Literalmente Combinan con todo ¿Sabes? Y es como Vaya mierda Vaya mierda madera ¿Sabes? Nunca he visto un Nunca he visto un combo Con la madera de abedul Que digas Buah La madera de abedul Con esto queda Guapísimo No Nunca lo he visto Y es como No sé tío Mojang Arreglate esta madera Porfa Es que Creo que se os ha bugueado La textura ¿Sabes? Es imposible que sea tan fea Te imaginas Y además las empresas De Mojang ahí Oye que esto Esta madera Se os ha bugueado ¿Eh? Tenéis que solucionarla No señor La madera es así Disculpe Pero Cambiadla Vale voy a matar este Perfecto Hemos matado todos los pillagers Me encanta No he spawnado ninguno Con bandera No quiero banderas Ahora O sea no quiero gente Con el estandarte Porque no tengo ganas De hacer una rita Ahora mismo Me da bastante miedo Hacer una rita Porque no quiero perder Los aldeanos Que los aldeanos Ahora mismo Es de las cosas Más importantes Que tengo Y tampoco quiero perder La vida Que narices No quiero perderla Y los cultivos No quiero que Me los aplasten Tampoco Tampoco Vale Pues ya veo que Lo que en un inicio Era una villa Para hacer raids Va a terminar siendo Algo ultra protegido Porque lo que voy a hacer Va a ser llenarlo Todo de aldeanos Así que si hago una rita Ahí seguramente Se me rompa todo Cosa que no queremos Evidentemente Vale Seguimos minando madera De relax Perfecto Ni tan mal Ni tan mal Yo creo que la madera Que hemos estado minando hoy Nos va a servir Para un par de episodios Y en el siguiente episodio Si que nos vamos a poner Con tema granjita De vacas De ovejas De pollos Vale Cerdos no voy a hacer Porque son bitcos No Cerdos no voy a hacer Porque la comida del cerdo Pues ya me la da la vaca ¿Sabes? Entonces para alimentar Un cerdo Mejor alimento a una vaca Diréis Pero si tienes un cultivo De patatas Tienes un cultivo De patatas y todo ¿Por qué no la aprovechas? La verdad El cultivo de patatas Lo puedo cambiar En cualquier momento Sinceramente Vale Vamos a seguir Minando madera Pues eso Cosas de Minecraft hardcore Gente Que vais a tener Que ver como farmeo Vale Yo creo que Eso es parte De la serie Y creo que Puede estar bien Que veáis un poco Como farmeo Así que Nada Vamos a seguir por aquí Talando Arbolas Perfecto Esto me recuerda Uno de los episodios Hubo un episodio No sé si era Sorbida con subs Creo que sí En el que me puse A hablar como un gringo Porque soy gilipollas Y no tenía más Me han roto el casco Ahora soy calvo Ahora soy calvo Gente Me han roto el casco Oh my god Pues eso Había uno de los episodios De sorbida con subs En el que estaba hablando Como si fuese Un gringo Y te grita Te grita porque Luego lo edité Y madre mía Madre mía Que gente No que gente no O sea vaya chaval Vale Me protezco Perfecto Vamos a Ahí estamos Vamos a matar al pilas Vamos a ir ya Para mi vida Yo creo que ya tengo Suficiente madera Vamos tengo madera Para dar y regalar Vamos a comer pan Me estoy quedando Sin comida Van a spawner Los phantoms Dentro de poco No me apetece Que me peguen Los phantoms Hacen pupa Vale Vamos a Seguir para adelante Perfecto Y Buah Voy a despedir El episodio por aquí Espero que os salió Y nos vemos En la próxima gente Chao